La Guardia Civil en el marco de la Operación Meyao ha detenido a los 25 integrantes de una organización de narcotraficantes afincada en el campo de Gibraltar y que proporcionaba logística a otras organizaciones de narcotraficantes. Durante el desarrollo de la operación se han intervenido 1.008 kilos de hachís. El grupo desarticulado contaba con embarcaciones semirrigidas de grandes dimensiones, dotadas de motores de máxima potencia y otras semicabinadas de recreo. Las tenían ocultas en zonas próximas al río Guadarranque, desde donde se desplazaban hasta Marruecos, donde cargaban la droga que transportaban hasta la costa de la línea de la Concepción. La Guardia Civil La Guardia Civil